bien familia tu dame luz su hermano félix aquí no le saluda y le bendice acostumbro decirle que estoy contento pero la verdad es que hoy no estoy tan contento de todas formas le agradezco siempre su apoyo a todas las personas que continuamente apoyan todo nuestro contenido y todo lo que hacemos en las diferentes plataformas les recuerdo suscribirse a este canal si no se ha suscrito suscríbase a este canal ya casi somos 100.000 personas en el día de hoy nos despertamos todo el país república dominicana el país donde vivo nos despertamos con una noticia una noticia muy dolorosa y una noticia que nos nos golpeó a todos ya que una pareja de líderes cristianos predicadores fue asesinada fue ultimada saliendo de una campaña evangelística en el sector de villa alta gracia aquí en nuestro país república dominicana según los reportes de la policía lo que hasta ahora la policía ha anunciado ya que ellos no fueron asesinados por delincuentes sino que supuestamente fueron confundidos por delincuentes como delincuentes como delincuentes y la policía los acribilló los acribilló a bala hay fotos del vehículo en las diferentes redes sociales hay varias fotos donde se ve la gran cantidad de balas que le metieron a ese vehículo y esta pareja de jóvenes que recién se casaba perdió la vida en en este evento tan desafortunado el nombre del joven era Joel Díaz la joven se llamaba Elisa Muñoz dos meses tenían que se habían casado que se habían unido en matrimonio y ambos eran predicadores del evangelio y eran parte de nuestra comunidad de fe lo que a mí más me estremece es que en muchísimas ocasiones yo he estado pasando por una carretera, pasando por una calle luego de haber predicado en algún evento, en algún lugar, en alguna actividad evangelística y así como le pasó a ellos anoche así nos puede pasar a cualquiera de nosotros a cualquiera de nosotros yo respeto mucho a la institución de la policía nacional yo creo que es una institución honorable yo creo que como todos sabemos hay muchos policías irresponsables charlatanes incluso hay policías que son hasta delincuentes pero la gran mayoría de la fuerza policial son gente seria, son hombres serios hay muchos cristianos que son policías también y todo el que vive en República Dominicana sabe que el ser cristiano aquí es como ser militar o sea, los cristianos no tienen un respeto como si fuéramos militares como si perteneciéramos a alguna organización ¿a cuántos de nosotros en algún momento no nos han detenido? y cuando nos ven nos ven el semblante nos ven la cara dicen ven acá, tú eres cristiano ah, pues vete entonces y no nos no nos dan mucha lucha para dejarnos ir cualquier inconveniente que haya en la calle desde que nos ven y ven que somos cristianos inmediatamente hay un respeto de los policías hacia nosotros eso es una realidad no creo que de forma intencional yo no creo es mi opinión no creo que la policía va a querer hacer algo como esto yo sinceramente no creo que ellos serían capaz de asesinar voluntariamente en conocimiento a dos personas cristianas eso mi mente no lo acepta yo sé que eso no puede ser ¿me entiendes? así que vamos a estimar que lo que cometieron esos agentes policiales fue un error el cual todos estamos en la misma posición para cometerlo cualquiera de nosotros puede cometer un error así como yo me visualizo y digo óyeme esos líderes que le quitaron la vida anoche eso pude haber sido yo pudo haber sido uno de mis amigos de mi colega y compañero que yo amo con mi vida pero de igual forma también yo pude haber sido uno de esos policías que cometió el error de de avaliarlo ¿me entiendes? y de y de estar en una situación como esa en una posición como esa yo también pude haber cometido ese error entonces es cierto que la policía tiene muchas deficiencias tal vez no hicieron un trabajo correspondiente en torno al trabajo de inteligencia sobre ese caso y cometieron un grave error un grave error es cierto pero una disculpa pública no es suficiente una disculpa pública no es suficiente porque el daño fue demasiado grande el daño fue demasiado grande y todos a todos nos afecta esta situación nos ha afectado el día de hoy esta situación y una disculpa pública por parte del jefe de la policía y de toda la institución realmente no es suficiente no es suficiente no es suficiente y nosotros demandamos justicia lamentablemente hemos creado una cultura penitenciaria que no está basada en la justicia real en lo que realmente significa la justicia sino es la venganza sino es la venganza la policía ha cometido varios errores dentro de esta misma situación han ocultado los nombres de los miembros que fueron partícipes de eso todavía no sabemos nada habían dos personas más en el vehículo queremos saber de esas personas también no han anunciado sobre esas personas tampoco entendemos que como pueblo merecemos saber todas las informaciones del lugar sobre esta situación pero hablando sobre justicia o demandando justicia tenemos que entender que lo que queremos es justicia no venganza como comunidad de fe debemos de enfocarnos en querer justicia no venganza y el sistema penitenciario de nuestros países República Dominicana y la mayoría de los países está basado en la venganza está basado en la venganza me mataste un familiar yo quiero que tú caigas preso 30 años tú sufras por eso eso es venganza eso es venganza no es tan no es tan justo porque esos años que esa persona va a estar ahí sufriendo como en este caso tal vez que cometieron un error vamos a decir que cometieron un error ¿verdad? eso no nos devuelve a nosotros esa pareja joven de líderes que le metan 30 años que le metan 50 años 100 años que si existiera aquí la pena de muerte que lo maten eso aquí no resuelve el problema ¿me entiendes? así que yo creo que la policía debe de hacerse responsable de los daños causados a las familias de estas dos personas y debe de forma justa retribuir en parte de una forma significativa la gran pérdida que estas dos familias han tenido yo creo que lo justo sería que no solamente sancionaran a los oficiales que cometieron el error sino que también los apresaran no 30 años no 10 años de él en un año dos años y que la institución asumiera una responsabilidad económica sobre las dos familias y que les pagara a las familias una cantidad de dinero significativa el dinero no le va a devolver la vida a esas dos personas pero tampoco se lo va a devolver 30 años de cárcel ni la pena de muerte a los culpables a los que cometieron ese error tampoco 30 años le va a devolver la vida a ellos así que lo más justo es que se haga de esta forma porque las familias que ahora mismo son los más afectados hacen más con una cantidad significativa de dinero que metiendo presos a esa gente para ellos es más útil es irreparable el daño no hay cantidad de dinero en el mundo que pueda reparar ese daño no existe cantidad de dinero en el mundo que pueda reparar ese daño pero hacer este acto le daría un mensaje a la policía de que debe de hacer mejor su trabajo que es para mí una cantidad significativa de dinero 10 o 20 millones de pesos que lo pague la institución de la policía así como ellos tal vez no han invertido 10 o 20 millones de pesos en mejorar su su sistema de inteligencia o sus procesos para llevar a cabo su trabajo de servir a nuestro país pues entonces que lo paguen a las familias y desde esta situación en adelante la policía va a saber o va a tener que entender que es más conveniente para ellos invertir en mejorar sus servicios de inteligencia y sus servicios de capacitación a los oficiales que tener que entregárselo a una familia por un error como este es lo que yo considero es mi opinión y nosotros deberíamos demandar ese tipo de justicia no una venganza no una venganza porque una venganza no resuelve el problema pero si justicia en ese sentido la policía nacional debe de responder a las familias afectadas no simplemente con unas disculpas no es suficiente disculparse en una situación como esta no es suficiente no es suficiente pido la oración de toda nuestra comunidad todos los jóvenes que nos siguen todas las personas los cristianos que nos siguen en todo el mundo que nos siguen a todos nosotros a nosotros ¿verdad? nos siguen por las redes sociales a tener en oración la familia de esta joven la cual era prima de una artista muy conocida aquí en República Dominicana y en el mundo llamada Yamilka era prima de Yamilka la joven el joven era un predicador y ella también predicaba y para mí es inevitable ponerme los zapatos de esa gente porque a cualquiera de nosotros no puede pasar algo así y si no se hace algo para crear conciencia en este país sobre la forma en la cual la policía debe de servirnos y debe de mejorar su servicio a nuestro país entonces estamos feos no podemos dejar pasar por arte esta situación si yo fuera todos los cristianos del mundo yo le exigiera a la policía que se le dé un castigo leve a los que cometieron el error de hacer esto un castigo leve y que como institución ellos asuman una responsabilidad financiera significativa sobre las familias de las personas que perdieron la vida anoche el dinero no no traía la vida a las personas pero la familia a la familia le sería más útil eso que simplemente ver sufrir a personas que al igual que ellos cometieron un error cometieron un error oremos oremos para que Dios nos ayude y su misericordia siempre nos alcance y nos libre de los peores males esto es dame luz suscríbase a este canal gracias por su apoyo Dios le bendiga de manera muy especial bendiciones y nos ayude a este canal y nos ayude